...importante como lo es el de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en nuestro país. Las buenas tardes para Lidier Águila, quien es el presidente del Buró Nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ti y agradecer al Telecentro por la oportunidad que nos han dado estar en el territorio y compartir con ustedes la labor de los innovadores. También, por supuesto, las buenas tardes para Juan Carlos Ladrón de Llevar, anilista destacado de nuestra provincia de Granma, quien labora en la empresa Geyser, aquí en Granma. Bueno, Lidier, se desarrolla en este momento la Expo Anir en la sede de la ludoteca. Un espacio para mostrar algunos de los avances, de los resultados, de los estudios de los anilistas granmenses durante todo este tiempo. ¿Qué valoración le merece a usted lo visto hasta el momento en Expo Anir Granma? Mira, la idea original surge porque queríamos poner en manos de los decisores del territorio y del país también, a través de una exposición de los innovadores, que la titulamos Soluciones Cuba, todas esas reservas que necesita el país y que desde la innovación se dan en las diferentes entidades. Atraímos a los innovadores, en este caso la mayoría son del municipio de Bayamo, y están exponiéndose ahí muchas propuestas que tienen que ver con toda la rama de la economía, desde la producción de alimentos, desde el transporte, desde la ciencia, desde la cultura, desde la agricultura. Yo creo que es válido pasar por ahí y ver cuántas potencialidades tiene el territorio desde esos hombres y mujeres talentosos que se levantan todos los días a arrancarle pedacitos al problema. Y esa es la idea original, que surjan todas esas propuestas y que se puedan generalizar, que es el principio que tiene Soluciones Cuba, generalizar todo lo que se hace. Lidier, precisamente uno de los retos que ha tenido la Asociación de Innovadores y Racionalizadores tiene que ver con la generalización de las experiencias, de las inventivas que en un territorio resuelven un problema, pero que puede también ayudar a resolver muchos otros en cualquier otra provincia del país. ¿Cómo se ha ido trabajando en este sentido desde la Dirección Nacional? Mira, estamos trabajando con mucha intención en la integración de todos los actores que participan en el sistema de ciencias. Conducidos por el SIGMA, que es el organismo Rector, con la Academia de Ciencias, con las BTEJ, nosotros, la ANIR, hemos incluido también a la ANEC en este propósito, porque consideramos que le puede aportar muchísimo a toda esta labor. La Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, que por cierto ayer estuvo de aniversario, y aprovecho para felicitar a los integrantes de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Granma. Entonces, esa integración tiene que ir encaminada a ese propósito, de que todo lo que surja en un territorio, no importa en el lugar donde sea, siempre que tenga una utilidad, dentro del sector, o fuera del sector, dentro del territorio, o fuera del territorio, yo creo que tenemos que luchar todos porque se materialice, porque al final quien recibe el beneficio al final es el pueblo, que es para lo cual trabajamos. Y esas personas que todos los días se levantan para resolver un pedacito del problema, frase que utilizó Lidier hace algunos minutos, no están exentos de las trabas, del burocratismo, o no están exentos de que surjan obstáculos que impidan resolver o solucionar ese problema. Y ahí está también otro de los retos de la ANIR, el de ayudar al feliz término de esas innovaciones que al final ayudan, precisamente como dice el lema de la exposición, a solucionar los problemas de este país. Correcto. Mira, hay que decir que en la última etapa, a finales del año 2021, se sufre un decreto ley que favorece la innovación, el decreto ley número 7 de la innovación y la de ciencia, tecnología e innovación. Casi dos propuestas importantes. Primero, duplicar el aporte de las entidades al Buró Nacional de un 2 en 4%, y lo más importante es que cambia la escala de remuneración a los autores. Y pasó de ser desde 5.000 pesos, que era el máximo que podía tener un innovador, hasta 80.000 pesos. Eso, por supuesto, ha traído cierto análisis en los colectivos laborales, con las direcciones de economía, fundamentalmente, pero ha habido un entendimiento y una comprensión de que la innovación es la esencia del desarrollo. Y hacia ahí estamos encaminados, tenemos grupos de inspectores que están contribuyendo a escarecer todos esos asuntos, a destrabar todas esas problemáticas, y yo considero que Berama va avanzando en ese sentido. Problemas por solucionar nos faltan, tenemos que contribuir a ellos, pero no deja de ser el territorio, un territorio aportador de innovaciones, a soluciones, y hay que decir que lo que se ha puesto ahí en esa exposición, vale la pena distinguirlo dentro de las cosas interesantes que hemos visto. Qué bueno, Olivier. Y en el caso de Geyser, también con una importante experiencia en la innovación y la racionalización. Juan Carlos, ¿qué experiencia han llevado a este evento? Bueno, la empresa Geyser es una empresa que presta servicio a grupos de electrógenos diésel, a grupos de electrógenos emergencias y realiza servicios eléctricos. Esta empresa está al 100% en la innovación. Hay unos cuantos innovadores, se han realizado disímiles de trabajo. Yo mismo tengo expuesto varios trabajos inscritos en la NIR. Hoy presenté uno ahora para fin de año y fui primer lugar, anterior a ese, cuando el ciclón Mateo se realizó un mantenimiento preventivo por la entrada del ciclón Mateo y entonces sale una avería, donde dicha avería, la pieza de repuesto que nos envía la dirección nacional no está de acuerdo según la tecnología del grupo electrógeno. Entonces, un compañero y yo, los dos ingenieros mecánicos, revisamos y buscamos internet para documentarnos e incluimos la universidad porque la empresa también, para estos trabajos, incluye a la universidad, que es una de las cosas de lo que planteaba el presidente hace un tiempo. Entonces, de ahí salió la solución, donde explicaba, ahí se remodeló este trabajo, otro más, que fue una grúa que se hizo para realizar mantenimiento llamado Rayman, que son a partir de las 9.000 horas de explotación de estos grupos, donde se hicieron sustitución de importaciones con la grúa y con el trabajo que yo realicé, que fue un aproximado de 40.000 dólares, era importar el grupo electrógeno completo para acá y con eso se dio la solución. Y donde está implementado ya hace seis años, en Guantánamo, Orguín y Embaradero. Oye, hablando en términos de pelotas, que aquí están los peloteros, eso que hicieron ustedes viene siendo como un honrón con bases higienas, porque no es solo los 40.000 dólares, fíjate, es buscar donde está el grupo electrógeno o la pieza, que el bloqueo permita que esa pieza o ese grupo llegue a Cuba, los gastos de transportación, del puerto, en fin, la demora, y ahí está el grupo electrógeno funcionando. Hace seis años ya. Hace seis años. Eso merece un aplauso, señor. Y es uno de los tantos ejemplos que tiene Geisel y que tienen el resto de las empresas del territorio. Juan Carlos, muchas felicidades, mi hermano. El saludo para ti y para toda la gente de Geisel.